Gracias por continuar con nosotros, tenemos más información al instante, recuerda usted el caso de estos niños desaparecidos, quienes cayeron a un río en la zona 7 de la ciudad de Guatemala, pues algunos fueron rescatados y hay uno que realmente, precisamente, pues han seguido las búsquedas, estamos hablando de 14, 14 días. Entonces, nuestro equipo continúa investigando, nos vamos a enlazar en estos instantes con la periodista Magalí Alvarado, pues que tiene los datos, qué ha pasado en estos días. Magalí, muy buenos días. Así es, amigo televidente, muy buen día, específicamente hace 14 días nosotros le informábamos a usted acerca de la desaparición de cuatro jóvenes, los cuales lamentablemente cayeron en un río ubicado en la zona 7 de Capitalina. Dos de ellos fueron rescatados con vida, sin embargo, también se dio, también se encontró uno de ellos, pero lamentablemente este ya se encontraba fallecido. Sin embargo, la búsqueda continúa hasta este 29 de agosto. Ya tenemos con nosotros a William González, vocero del Cuerpo de Bomberos Voluntarios, para que, William, si usted nos puede ampliar un poco más acerca de la labor de búsqueda que se está realizando para encontrar al cuarto joven. Sí, muy buenos días, Bomberos Voluntarios han trabajado en la búsqueda y localización de este estudiante desde el día de su desaparición, lamentablemente no se ha encontrado. El día de ayer se trabajó en una hidroeléctrica de la zona número 6 y se llegó hasta Chinautla, fue necesario utilizar una lancha, pero hay que remover varias toneladas de basura para poder accesar a lo que es este río, ya que hay mucha basura en el lugar. Los resultados han sido negativos, pero las esperanzas de buscarlo aún siguen vivas. Bomberos Voluntarios en este momento se están alistando para salir nuevamente a ese sector para continuar con la búsqueda de este estudiante. William, si usted nos puede también comentar un poco acerca de hasta cuándo seguirán estas labores de búsqueda y también si ya se tiene algún dato como el nombre de este joven. Sí, se trata de David, Gerson David Colón de 16 años de edad, él es estudiante segundo básico. Las órdenes de continuar con su búsqueda aún siguen, no hay orden de parar, serán nuestras autoridades las que lo ordenen en su debido momento, pero hasta ahora está pendiente seguir con la búsqueda. Gracias por compartir estos datos. William, amigo televidente, usted ya lo pudo escuchar a la labor de búsqueda para localizar a este niño de 16 años aún continua. Precisamente el día de mañana se cumplirán 15 días desde que estos cuatro jóvenes cayeron a un río, específicamente en la zona 7 capitalina. Y usted ya lo pudo escuchar hasta dónde se está realizando ahora precisamente esta búsqueda para encontrar ya sea a esta persona, el cuerpo de este niño de 16 años. Le repito el nombre, se trata de Gerson David Colón Monroy de 16 años. Hasta el momento es la información que nosotros le podemos trasladar, sin embargo vamos a estar pendientes de esta noticia para poderle llevar a usted más detalles. Con esta información y con imágenes de Brandon Galeano y de retorno al set principal. Muy buenos días, muchísimas gracias. Según platican los familiares que lo último que pierden es la esperanza. Miren ustedes, llama bastante la atención dos puntos muy importantes. Uno, pues la búsqueda que están haciendo los socorristas hasta el aviso que les den las autoridades. Y dos, miren la cantidad de basura que hay en este río de la zona 7. Realmente es un basurero completo. Por supuesto que esto afecta y hace mucho más difícil las labores de búsqueda. Las esperanzas no se pierden, dicen los familiares. Pero miremos el nivel de contaminación, aprovechando que estábamos viendo esta imagen, el nivel de contaminación que tenemos en estos ríos.